Estamos dotando de 5.4 kilómetros de tubería para agua potable con una inversión de 141.120 bolivianos. Van a ser beneficiados El Trigal con 600 familias, Torre Higuaico con 69 familias, Lagunillas con 300 familias, Pampa Redonda con 288 habitantes, Trigo Pampa con 210 habitantes, un total de 1.467 habitantes. Quiero también agradecer al CETCAM por habernos dotado y prestado la volqueta, a la Dirección de Recursos Hídricos, al PROASO por hacer posible la gestión junto con nuestras asambleístas, nuestros gobernadores y en coordinación con usted, para que llegue esta dotación de tubería. Quiero en nombre del gobernador, señor alcalde, hacerle la entrega oficial, felicitarlo por su aniversario, felicitar a todos los vivientes del municipio de El Trigal, desearle muchas felicidades en su 150 aniversario, muchas bendiciones, y de parte de la gobernación y el gobernador, vamos a estar para apoyarlo en toda su gestión. De verdad que es muy agradecido, es un gran aporte para nuestros productores, y nosotros vamos a poner en marcha ya el equipo aquí, para de una vez concluir esto, y inaugurar eso y darle la situación a nuestros productores. Nuevamente, muy agradecido, un fraternal saludo y agradecimiento a nuestro gobernador.